Son para el Wapsu Winnie o como se llame esos güeyes Es que vi un video de ellos y me mató de risa Y vamos a jugar Vamos a ver Les voy a enseñar unos plocacitos Voy a adelantar esto porque no me gusta Cargando, cargando, cargando Si es para celulares Vamos a ver Ay puta me jugué ¿Por qué todo se ve de cerca? Voy a ponerlo en español El brillo No se identifica eso Pero no importa Si todo se ve de cerca No importa Yo ya me he setado de memoria Y no he visto Tengo la cinta Grabate Y no me lo he visto Y no como a la cinta No sé qué será, sí, no sé cómo, no sé cómo dimuní mi cámara, pero ya no importa, dame, 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 solo úselo en objetos pequeños y manijas, o sea que solo úselo, no debe usarse en sus compañeros, ¿ya me das el cañón? Por favor, el conductor puede usar solo, o sea, le acabo de buggear, o sea, este video ya terminó, pero los subtítulos, sí, ya sé, soy un responsable, no soy, dame, 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 dámelo, ¿me lo das? Yo lo piso de rompo, x, lo piso de rompo, chau, 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 tengo la primera mano, tengo la primera mano, me agacho, escanealo, 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 ábrelo, 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 ábrelo. Aquí te lo ábrelo, Howie Shantia, como se llama, voy a poner la música que le gusta del profesor de Wap Su Winnie, Te tocó el wey, te tocó la cara, otra vez, me pongo otra vez, Ya bueno, miren chicos, este bug, miren, chicos, miren la mano de este muñeco, miren la mano de este muñeco, miren lo que estoy haciendo, lo que estoy apuntando, miren su mano, cuando voy a tocar esto, miren su mano, miren su mano, Ah, pareció de la nada, ya que ya no me lo des, No, no se cierra, sos un hijo de... Chao, 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 vamos, 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 me está ganando todo, me está pareció de la nada, este bug, ponlo su música, ahí está su mano, hijo de, si te iba a tocar la mano, si te iba a tocar la mano, hijo de, qué chegas, hijo de tu chingada, no perturbo, no perturbo, no perturbo, ahí está el hoggy-woggy en forma de ingeniero, qué pero, la cinta, no quiero ver la cinta, a ver, pero quiero ver, a ver si está en español, resulta que ahí aparece hoggy-woggy, miren, donde estoy apuntando, eso, ahí aparece hoggy-woggy, si no se dan en cuenta, para el waso-wini, me caí, qué chiste, voy a buscar la cinta de paso, pero primero quiero ver, eso, primero puse, aquí se mete, a fin que aumenta el brillo, porque no se ve animadas en este juego, primero, segundo, este sería tercero, el cuarto, no, yo no quería tocar este, ya dámelo, mira la cinta, ah, el color celeste, yo creí que era naranja, los colores cambian, sácalo, 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 eso, vamos a tocar la cinta, cuando me acercó, los títulos salcen grandes, pero cuando me alejo, se lo fue aquí, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí está, no le nega a esa hombre, le nega a la puta, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, Bueno, gracias Ábrelo Abre Abre Gracias Vamos a tocar Ah, me hice daño Vamos Vamos Vamos, vamos No me acuerdo que Un bug, chicos Un bug, les enseño un bug Bien, yo me voy por acá Me voy a tener transportada al lugar Miren, miren, miren Yo me quedo aquí, miren Yo me voy a quedar acá Ojalá me quedo ahí, miren Yo me quedo ahí Mira, ¿ves? Me ha transportado a este lugar Qué pedo Un pequeño bug No importa Ahora vienen los interruptores Bajen el volumen Si están con audífonos Bajen el volumen Que van a venir los interruptores Mira, ahí está Bajen el volumen Bajen volumen Yo se los dije Ya subo, ¿no? ¿El otro? ¿Ya subo o no? Vamos Salta ¿Qué pasó? Me queda toro Vamos Vamos Casi comentamos el capítulo Ahorita es dosada Lo que le gusta No sé cómo se llamaba el güey Ahí está Chicos, miren Yo me puedo completar este nivel Miren, miren, miren Bien, chicos Sin necesidad De esta cosa Que tengo que jalar así Y yo me pongo acá Mira, como este palito No me impide Mira, yo me pongo aquí ¿Ves? Llegó Y yo Claramente Y ya está Y ya está ¿Ve? Ya está Me golpeé Bajen volumen, chicos Chicos, aquí bajen volumen Que aquí va a sonar bien fuerte Uy, eso es tuberías Bajen el volumen, por favor Yo se los advertí Es una abeja Ya está pintada Ya está Cueca, temperature Y ya está Esp Danish Esta Y ya está listo. 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 Y ya está listo.